Esta es en el interior de San Bartolo. Podemos ver el trabajo de los arqueólogos y los restauradores que hicieron un excelente trabajo de consolidación, de preservación de los muros de los frescos que tienen esta técnica. Hay que recordar que utilizaban lo correspondiente al estuco pintado de manera de fresco. Aquí podemos ver algunas de las muestras que fueron datadas, que fueron preservadas y también imágenes simbólicas impresionantes. Voy a regresar a la imagen anterior para que contemplen, observen este perfil que nos mostró este personaje. Aquí hay una, voy a apreciar, perdón, una transición entre los del perfil maya característico y los solométricas. Estamos en esta zona que conecta el corazón y Cha y también la zona nuclear, el MEC. Estos son más murales de San Bartolo. Aprecian la dimensión del color blanco, negro y amarillo. Los colores de los rumbos, los colores simbólicos de Anáhuac. Tanto desde los mexicas hasta los solométricos usaron como paleta de colores estos mismos. Recordar el blanco, rumbo norte, el sur, amarillo, al este el color rojo, al oeste el color negro y al centro el color shoshoki o verde azul, el color azul maya. Esta es la belleza de los murales de San Bartolo. Muchas gracias por compartir estas imágenes. Este es San Bartolo. Esta es la belleza, la magia de nuestra cultura maya, Itza. Itza, los lujos del agua, la gente con esta capacidad de transformar, de llegar hacia lo profundo. De hecho, también es interesante comentarles que el logotipo de Semanáhuac, unidad, una diversidad, el que pueden apreciar en la pantalla, es justamente la inspiración maya. El tomo de un vaso maya. Vemos lo que representa, es un cuadrado, un círculo y una espiral. Presenta a Hunapku, Hununoku, señor, o señor de la unidad y del movimiento, por ese círculo cuadrado. Y esta espiral hace ilusión a Kukulcán, Ketzalcoatl, Kukumats. Que también tendremos oportunidad de describirlo. Es algo que teníamos que comentar en esta ocasión tan especial. Y así son los mayas, justamente porque el color rojo, el blanco y el negro. Lilith, la pali, rojo y negro, el color de los códices, de la sabiduría del conocimiento. Así que, continuando con nuestro recorrido en esta zona, la primera zona sur, vamos a continuar. Ya hicimos el recorrido por el estado hermoso, por el Edén de Chiapas. Ya tuvimos oportunidad de conocer y dar un viaje, un recorrido por el territorio de nuestro hermano. Hermano, este, país también correspondiente a Guatemala. Y vamos a continuar en este Petén de Chiapas. Así que, este es un material proveniente del Instituto Guatemalteco de Turismo. Llegamos al Petén de Chiapas y ahora vamos a recorrer Guatemala. Llegamos al Petén de Chiapas. Guatemala, un lugar con verdes bosques, tierra resguardada por imponentes volcanes y eterna primavera. Bienvenido a Guatemala, corazón del mundo maya. Cuando llegué a Guatemala por primera vez. Nunca me imaginé que en un territorio relativamente pequeño encontraría tanto. Culturas vivas e interesantes, bosques y selvas vírgenes, riqueza histórica y sitios arqueológicos mayas alucinantes. Realmente sentí la majestuosidad cultural que prevaleció en la región durante más de mil años. Con un territorio de más de 108 mil kilómetros cuadrados, Guatemala permite experimentar diversos climas y paisajes en distancias muy cortas. Para mí, estar en Guatemala ha sido una gran experiencia. Se encuentran diversos matices, culturas vivas, gente que siempre te sonríe y trata de agradarte. Es descubrir que te conviertes, más que en un turista, en un explorador. Al recorrer los bosques tropicales, se escuchan los aullidos de monos zaraguates. Es realmente una sensación indescriptible. La biosfera maya goza de protección y está declarada uno de los pulmones de la tierra. Ascender un volcán y ver fluir la lava del mismo suelo, te hace meditar acerca de la grandeza de la madre naturaleza y la energía que emana de ella. En Guatemala se pueden admirar o escalar 33 imponentes volcanes, tres de ellos en actividad. Escuché nuevos idiomas y sonidos, mil mil colores, probé exquisitos sabores y percibí nuevos aromas. Un país exuberante que llevaré dentro de mí por siempre. Muy bien, qué tal estas imágenes, ¿no? Que son bastante... Muy turista. Bastante llamativas, ¿no? Qué impresión, imagínense, ¿no? Estar en este territorio tan impactante, tan bello, tan hermoso. Es un paraíso, Guatemala. Desde su belleza natural, con todos estos recursos, también era de muchos contrastes. No es nada más maras, salvatrucha y toda esta inmigración y toda violencia que tristemente ha azotado a este hermano país. Imagínense, imagínense, está impresionante, ¿no? Desde pocos lugares en el mundo, ¿no? Hasta Hawaii, donde se puede contemplar el Kilauea. Aquí también en Guatemala nos da este espectáculo de la madre tierra con estos volcanes impresionantes. Siguiendo con nuestro recorrido por la zona sur, vamos a identificar otro país que también forma parte de esta herencia maya, ¿no? Todo este territorio maya, itzá, o itzá maya. Recordar que era uno solo con todo Anáhuac. Y vamos a seguir de Chiapas, nos fuimos a Guatemala, pasamos de la selva Lacandona al Petén, quizá a este lago. Ahora vamos a continuar con El Salvador, un hermano país donde se habla en náhuatl y también se habla en maya. Necesitamos el audio y comentamos acerca de El Salvador. También con belleza natural imponente, la vamos a contemplar, la vamos a disfrutar en estas imágenes. Iguanas, tucanes, guacamayos y estos parajes llenos de encanto. También con nuestros volcanes también. Y la Matepec, volcán Santa Ana, así denominado. Esa vista impresionante. Impresionante. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Acá en México tenemos como referencia a Don Goyo, así denominado al Popocatépetl. En Tetzaltépetl, volcán en nuestro hermano país, El Salvador. En 1917 desapareció esa laguna. Imagínense, ¿no? Las dimensiones, sí, actualmente se encuentra así. Izalco, el volcán Izalco. Bueno, aquí nos comenta esta historia. 1770, ¿no? También haciendo su erupción. En la última, 1966. Hay contraste, ¿no? Impresionante el poder. Chichontepec, otro volcán. Chaparrastique. País pequeño, pero no hay actividad física, pero también está teniendo impulso reciente. No correspondiente a estos sitios de reposo, de descanso. Donde es posible disfrutar de las bellezas naturales. Espacios, recintos de paz. Que buscan atraer también al visitante. Manglares. También, ¿no? Vamos a ver contraste desde la costa del Océano Pacífico. Hacia las altas montañas, ¿no? Ya vimos como en un territorio es un país muy pequeño. Pero, posee también estos lagos preciosos como el Patén y Itzá. Tuvimos oportunidad de ver. Acá también se continúa, ¿no? El territorio lleno de mucha belleza, lleno de mucho misterio. Que también hace falta mucha investigación. El Salvador también ha estado envuelto en olas de violencia. Olas de políticas que han destruido guerras. Entonces, hay mucho por hacer, mucho por investigar en estos parajes llenos de maquia. Hermano país, El Salvador. También lleno de cascadas. Como podemos apreciar, la madre naturaleza ha dotado a estos territorios de magia. De encanto. Vaya que se antoja, ¿no? Muchos de estos lugares. Chapas es hermoso. Lo ves también. El Salvador. Con estos paisajes. Ya también con la invasión colonial. Pero, aquí vemos las venas de Tazumal. También mayas. Todo esto también. Es la obra negra. Recuerda que está convierta de estupro. San Andrés. Otra de la zona.